Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de... Me he metido a la puerta... Hola amigos, miniceteros y suscriptores de nuestro canal. Hoy... ¡Acción! Hola amigos, en el Miniceter Channel de hoy os vamos a plantear un tema que nunca hemos hablado antes. ¡Hostia la puerta! Hola amigos, hoy os voy a hablar de una aplicación secreta, si nos lo permiten, os voy a hablar de una aplicación secreta del Murasaki Yume, nuestro aceite especial para rodamientos. Albert, pásame la herramienta mágica. Vais a ver... Vais a ver cómo va esto, ¿eh? Un segundito. Bueno, pues aquí tenemos... Vamos a... Un poquito por aquí... ¡Uy! ¡Magadita! ¡Qué bueno! Bueno, ya habéis visto, ¿no? Milagroso. Ha sido verter una gotita en cada una de las bisagras y la puerta como nueva. Bueno, vamos, he hecho todas las puertas del local. Ahora, ¿qué pasa? Que la gente viene a TRP y entra y no nos damos cuenta. Ya no oímos. Y lo vais a notar vosotros. Vais a dejar de oír esos ruiditos, niki-niki, famoso. Que la silla lo hace, pero no tiene bisagras. Veremos cómo le podemos poner un poco de Murasaki. Bien amigos, este ha sido el briconsejo de hoy. Hoy ha sido un vídeo de, bueno, pues, briconsejos hogareños, ¿eh? Domésticos. Si os ha gustado este briconsejo, este pequeño... Esta pequeña broma que hemos hecho, pues haced un me gusta. Suscribiros al canal si os ha parecido buena la idea y queréis más información y más briconsejos que iremos dando. Y hacednos llegar notas, comentarios. Yo lo he probado y también en la puerta del coche. Yo lo he probado en el mando a distancia de la tele. Lo que hagáis hecho con el Murasaki. Hacednoslo llegar que será bienvenido. Gracias y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Sin ruido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!